Sí, esta es una actividad dirigida a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Tierra que están colaborando para abaratar los costos de la comida diaria y de esa manera contribuir en la lucha económica que viene azotando a la población del Estado de Azul. ¿Nada más los trabajadores? Sí, en esta oportunidad, concretamente, pero sin embargo se siguen haciendo otros operativos a través de la gobernación, a través de cada una de la población, con este mismo sentido. Esta oportunidad se ha dirigido simplemente a los funcionarios, que son más de mil funcionarios que también tienen problemas, tienen su familia y de esa manera vamos llegando a todos los estratos sociales. Todos estos productos son derivados de la comuna, de los productores que han sido favorecidos a través de los planes del Estado, a través de créditos y a través también de los productos de Agropatria que se le deben llegar oportunamente y de esa manera han tenido su éxito con la cosecha. Son todos productos del Estado Sucre, tanto pescado, como pollo, como hortaliza, en muy buen estado, de muy buena calidad, como pueden ver. Y de esa manera se favorece tanto la adquisición del consumidor a buenos precios, como la del productor, que logra un mercado seguro e inmediatamente para... Sí, sí, esto va a ser continuo, se va a hacer continuamente tanto en las comunidades, además de los funcionarios públicos, en las comunidades, a través de las mismas instalaciones de la gobernación, en la parte central, y en cada uno de los municipios y parroquias del Estado se van haciendo también este tipo de operativos de una forma, como les decía inicialmente, de ir luchando contra la inflación y contra la lucha económica.